Ahora el delantero de la selección colombiana, Radamel Falcao, está cumpliendo cuatro semanas con su rehabilitación de su rodilla robés. Falcao asegura que está sin la cara de nuevo, la grande cruz de la banda. Falcao avisa, mi nota para esconder mi tristeza, mi corazón está quebrado, pero mi esperanza es grande y mi ilusión está muy muy bien. Dios hace posible lo imposible. Y tú tienes razón, Falcao. Y se me da tratando, no solamente a atleta, pero los atletas también están en élite. Durante el entrenamiento, los atletas están en la lección y en la escuela se me da controlar para el doctor y cómo están en el tratamiento para la lección. Se me da un sistema de evaluación. Hay médicos, somos cinco médicos que atienden a los atletas, hacen la evaluación del diagnóstico y posteriormente en el departamento de fisioterapia, entonces la doctora le da las terapias que se le indican a los atletas en el momento para rehabilitarlo y evitar que la lesión progrese mayor tiempo. O sea, es una intención de evaluar al atleta de forma rápida y incorporarlo a los entrenamientos. Así que antes de que vas a fisioterapia, tienes que ser a la mano del médico. Siempre lleva una evaluación médica inicial y a partir de ahí se hace una conducta de fisioterapia. Después de constatar, el lección está pasando cerca del fisioterapista. No sé si es que el atleta tiene, no está dependiendo de su lección, algún tipo de tratamiento que tiene en terapia. Tanto es portar electroterapia, es portar medios físicos, también calor, no está traje con calor, no está traje con frío. Aquí también con Jennifer, por ejemplo, me está tratando con una máquina de deep oscillación, con una hoja importante de lesión inflamatoria, con el crónico. Mirad, voy a decir un poco de río de gel. Sí. ¿Qué es el puerto? Casi siempre trabajo de fisioterapia en el maestro de un medio de transmisión de electricidad o de energía. Entonces, ahí simplemente está así y transmisión entre con más cinco su cuero. ¿Qué es el puerto? Es función, sí. ¿Tiene varios de los atletas que están preparando para hacer su lección con una estera tratan? ¿Varios de los atletas que...? ¿Tiene varios de los atletas que...? ¿Tiene varios de los atletas que se tratan para hacer su tratamiento de fisioterapia? Sí, sí, varios de los atletas que se tratan para hacer su tratamiento de fisioterapia. Y nos quiere también hacer un trabajo importante de parte de prevención, ¿no? Si viaja simplemente un atleta también un viaja para hacer, por ejemplo, ejercicio en el palombo, o ejercicio en el palombo, para fortalecer su rodilla, depende. Bueno, Mirad, explica a dos damas parte de nutrición. ¿Qué es el deporte en la práctica y qué es la parte de nutrición que vos aconsejamos para hacer? Ok, no está así el andamento. En el caso, nos está tapando el control del peso. Tienen varios deportistas que tienen algún problema para controlar el peso. Entonces, nos está tapando en general de qué es la parte de nutrición para ayudar a mejorar el peso que vos aconsejamos. No, no está tan tapando en general de nutrición. No, 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 no. Y eso es lo que zona, no, 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 no. En general, iniciativo el proyecto de nutrición está más complejón que la gente quiere, no, o, no, no, no. la tasa metabólica basal, o sea cuánta energía la persona gasta, entonces después nos traje un diario de alimentación, la gente no está viendo aquí con la comida durante por lo menos cuatro días, entonces después nos hacía una antropometría, entonces queremos que nos hacía un plan para cada uno, así que nos hacía un plan para cada uno,